Abre la silva a la izquierda, aquí está, Da Silva, se llega a su sombre, aquí está Da Silva, empieza a cruzar ahora Azúcar, se ve Da Silva, por el otro lado Peña, arriba el centro, cabezazo, gol, la tira para que la vaya a buscar, Da Silva con él va, Ferreira, Da Silva, va Da Silva con Ferreira, Da Silva, lo superó Ferreira, pasó bien Da Silva en el área, el centro, aquí está, Peña, aquí le va Peña, dice Humberto Da Silva, por el cuadro peruano, aquí se viene Da Silva, pica la velocidad, adelante la espera Azúcar, hace el medio, bien Da Silva, pica la jugada, se viene Da Silva, se va a animar, es un golazo, pega y Da Silva, va en el pie, va, vendrá ahora el centro, arriba, gol, 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 gol. Vengan su Peña, aquí va Peña, dice Humberto Da Silva para el cuadro peruano, aquí se viene Da Silva, aplica la velocidad, adelanta la espera Azúcar, hace el medio bien Da Silva, despincha la jugada, se viene Silva, se va a animar, que es un golazo, Peña de Da Silva, arriba Da Silva, le falta acompañante, Succar espera por la izquierda, aquí está Da Silva, se viene un hombre, aquí está Da Silva, empieza a cruzar ahora Succar, se viene Da Silva, por el otro lado Peña. La tira para que la vaya a buscar Da Silva, con él va Ferreira, Da Silva, va Da Silva con Ferreira, Da Silva, lo superó a Ferreira, pasó bien Da Silva en el área, el centro, aquí está, también injured here for Paraguay, but play goes on, it's Garces, Da Silva, Ogariz. Zürich Zürich La silva Contra la silva En fin K Zürich y Estaban bien en la mitad de Beto De Silva De Silva's run Tomasic, con él ha el apoyo de Martellaga Ahora use De Silva de nuevo Jose Echeverría Here es Peru ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!